Cuando comencé a hacer OCR, nunca imaginé que iba a llegar tan lejos. Cada vez que estoy en una competencia y siento que no voy a poder, pienso en mi hijo y eso me da fuerzas para seguir adelante. Yo siempre digo que el OCR es exactamente como la vida misma, o sea, son obstáculos a superar. Soy Estefanía Pallero, tengo 32 años, soy atleta de OCR, entrenadora y mamá de camino. Arranqué desde muy chiquita, cuando tenía 7 años. Soy de un pueblo muy pequeño, de 3.000 habitantes y en mi localidad el único deporte que había para que practicaran las niñas era voley. Arranqué desde esa edad a jugar al voley y lo hice toda mi adolescencia, hasta los 22, 23 años, de forma, digamos, libre. Y bueno, desde ahí ya comencé, digamos, a hacer, digamos, me volqué más para el deporte individual. Yo siempre corrí como acondicionamiento físico para el voley. Y como siempre corría, dije, bueno, voy a seguir corriendo, pero esta vez lo voy a hacer como, digamos, voy a ver si me puedo anotar en alguna carrera. Y en ese momento era como que recién estaban comenzando las carreras así de running. Y desde ahí empecé, una vez que me mudé, empecé, digamos, a incursionarme más que nada en el trail running. Y bueno, una vez que conocí la montaña, a la calle ya casi que ni volví. Y bueno, empecé justamente a correr carreras que tuvieran que ver más con la montaña y con la naturaleza. El año 2016 fue un año bastante fuerte que me marcó. Me separé, me quedé sin casa en un momento, también me quedé sin trabajo. Y bueno, ese año, a pesar de mi situación personal, creo que eso justamente me generó más fuerzas para competir en muchas carreras muy importantes. Y la verdad que tuve logros muy buenos. Pero bueno, el deporte como siempre y como en otras situaciones de mi vida, también me ayudó muchísimo. Y nada, creo que logró sacar lo mejor de mí y siempre ayudarme a seguir adelante. En el 2016 también comencé a hacer CrossFit, y la verdad es que me apasionó muchísimo. Y el running también me apasiona mucho. Entonces digo, bueno, o sea, debería de hacer una disciplina en donde se ensamblen las dos. Y bueno, justamente se dio de que surgió la idea, digamos, de participar de la Rock, de la Reebok Rock, que es una carrera de running con obstáculos tipo militarizados. Y bueno, me quedé con el primer puesto en la categoría damas. Y bueno, salí, digamos, campeona de la primera edición. Y bueno, una vez que conseguí ese logro, ahí me di cuenta que en realidad eso era lo mío, ¿no? O sea, en las carreras, pero no solo correr, sino también con obstáculos y entrenar todas las otras capacidades. Y bueno, en la segunda edición de la Rock, que fue en noviembre del año pasado, también me quedé con el primer puesto. Y bueno, el premio de la edición completa del año era la participación y clasificación a la Spartan Race de Florida. En el 2018 corrí la primera edición de Rock y también, bueno, me quedé, digamos, volví a pelear el título del año pasado y me quedé con el primer puesto. Y también ese primer puesto me dio la clasificación al Mundial de OCR, que se va a realizar en octubre en Londres, Inglaterra. Me da tanta felicidad y tanta alegría y a su vez orgullo. Yo simplemente pienso en Cami. Yo también quiero que él vea que su mamá, no sé, lucha por sus sueños. Y nada, eso, muchas veces debería de pasar quizá más tiempo con él, pero nada, trabajo. Y nada, soy una mujer como quizás muchas otras mujeres que la pelean todos los días. Y muchas veces cuando me preguntan, me gusta darles a entender de que en realidad lo único que importa es hacer lo que a uno le gusta y pelear por sus objetivos, metas y por sus sueños. Más que nada, que creo que para eso estamos acá. Y bueno, ese es el único objetivo que yo tengo en mi vida, que mi hijo me vea luchar por lo que a mí me hace bien y por lo que me da felicidad, porque yo quiero eso para él también cuando sea grande.